Bienvenidos a La Fogata, Asados, restaurante de bar Sabores deliciosos, esto es lo que usted va a encontrar en Asados La Fogata Que mejor que una reunión con sus amigos alrededor de un barbecue Una jarra de refajo bien helada, papa Chorizos Y por supuesto un buen trozo de carne Disfrute de una bandeja paisa, plato típico de la región antioqueña O una trucha a la marinera Plato especial de la casa O una trucha al vapor Todo esto con el mejor servicio Estamos ubicados diagonal a la estación de buses del municipio de Guatapé Bienvenidos AntioquiaViva.com Guía Turística